¿Qué es la filosofía latinoamericana? La filosofía, de literatura, de pedagogía, estudiantes, mucho profesor que ha querido compartir en esta instancia. Y nuestra principal, como un tema que nosotros le ofrecemos para iniciar este conversatorio, es el tema en relación a la educación, en relación al neoliberalismo y en relación a la colonialidad. Que armemos con todos esos elementos un espacio de conversación. Hoy día, como un elemento de contexto, hoy día las universidades de Chile, especialmente también las universidades estatales, están viéndose envueltas dentro de un proyecto de universidades estatales que involucra sistemas de gerenciamiento, estandarizaciones, acreditaciones, lógicas de calidad que están asociadas a este modelo neoliberal de educación y que de alguna manera han sido parte también de un proceso globalizado en relación a políticas educacionales. No solo en Latinoamérica, sino también en el mundo, donde el tema de la evaluación, la examinación, el estándar ha sido como lo que ha estado predominando, en detrimento de toda esta pedagogía crítica desde la cual a nosotros nos interesa trabajar. Entonces, desde ese escenario, nosotros querríamos conversar con ustedes sobre las potencialidades de la pedagogía crítica, sobre esta reflexión en torno al contexto en el cual nos estamos desarrollando, lo poderoso que es esta situación neoliberal que está atravesando el mundo en términos de que hace, como hoy, un pensamiento totalitario, como que avasalla, digamos, las posibilidades de pensar desde otras perspectivas el tema de la educación, y no solo de la educación, sino también de la política en general. Y entonces nuestra reunión acá tiene que ver con eso, igual, como usted está leyendo este momento tan importante, tan acuciante también por lo que estamos atravesando, que tiene que ver con el tema ambiental, con el tema de la exclusión que sigue manifestándose y en el cual usted ha tenido participación desde los años 60 en el tema de la filosofía y la biotección. ¿Cómo se vive eso hoy día? ¿Cómo se plantea hoy día? ¿Cómo se reflexiona hoy día bajo este contexto? Un proyecto de un instituto de investigación para los próximos 30 años. Yo voy a dar una charla mañana sobre justamente descolonización epistemológica y transmodernidad, que debí de estar ayer, pero que trasladé para mañana y cambié el tema sobre la marcha, porque era necesario. Entonces yo mañana voy a hablar por lo menos una horita sobre ese tema. Cómo surge la temática de la descolonización y también con respecto al movimiento postmoderno, críticamente por qué surgió la idea de lo transmoderno, que puede ser cualquier otra palabra, pero indica que la postmodernidad no sirve para nosotros. Pero eso sería una exposición y además semestres de trabajo, porque dado los dos últimos semestres sobre la modernidad y recién hemos rasguñado el inicio del tema, porque no se ha plantado un gran texto sobre qué significa. Aún los cuatro tomas de Blumenberg y otras cosas son iniciales y vistas desde el norte. De tal manera que no es fácil. Sí, seguro. Y sobre todo que yo no pensaba hablar, sino más bien dialogar. Perfecto. Pero si puedo decir alguna cosa como para empezar, no he hecho nunca una encuesta y sería bueno empíricamente hacer una encuesta con algunas preguntas bien planteadas para... ¿Se escucha? Sí, sí, sí. Porque tú me rojo, me frío, yo vengo del norte, el veranito, entonces no es tan fácil. ¿Qué? ¿Y apago el aire? ¿Qué? 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 Para que no haya tanto ruido y la temperatura es muy buena, así que... Si tuviera que hacer una encuesta, pero aunque sea así a pulso, yo creo que casi, bueno, ni casi, quizás me quedo escaso, porque el 90% de los claustros de las ciencias sociales en América Latina son eurocéntricas. En filosofía yo conozco más, pero también he estudiado latinoamericano y en otros campos. Pero en filosofía el 90% queda corto. Porque si uno le pregunta a un profesor, cualquiera, y como en nuestros países se han instalado estos consejos de investigación científica, o en México se llama Sistema Nacional de Investigación, donde los profesores reciben apoyo muy bueno, muy necesario. Entonces hay criterios de evaluación para ver si uno entra o no entra. En algunos lugares son carreras independientes, en otros apoyo al profesor de dedicación exclusiva. Yo soy emérito de todo eso como profesor, y soy emérito también del Sistema Nacional de Investigación. Lo sufrí, no me interesaron los puntos, producía y salía bastante bien. Daban puntos por año, con 5.000 puntos me ganaba una beca de docencia, investigación. Ahí en vez de 5.000 gané 50.000 en algún mes, pero no por la carrera, sino porque estábamos produciendo cosas. Y si uno le pregunta a un profesor, ¿qué te especializas tú? No quiero ir a nadie, pero es lo que pasa. Yo soy especialista en canto. Ah, bueno. Pero en la razón práctica, o en la razón pura, o en la crítica del juicio. Más bien en el último canto, ¿no? ¿Ves? Y tú, pues yo soy fenomenólogo. Especialista en Fussel, pero el Fussel de la época de la crisis de la ciencia europea. Y tú, yo, yo soy Foucaultiano. Y hago Foucault y Derrida, D'Ampe. Yo hago filosofía política especialista en Kahn y Schmitt. Y así seguimos. El otro es de Aristóteles. Y entonces hay un colega que más poquito se hace la autocrítica. Buen filósofo. Un uruguayo en México, muchos años. Y dice, me parece que son como filósofos. Y inventó una palabra. Sucursaleros. Hacen una sucursal de Coca-Cola. O es decir, es un gran kantiano. Es importante. Porque hay que saber filosofía. Y yo estoy de acuerdo. Y yo le he ido Kahn en alemán. Y Derridae en francés. Y Agamben en italiano. Y Aristóteles. Nos metían cinco años de griego. De la otro lado de la montaña. En Mendoza. Leía Platón y Aristóteles en griego. Tomás de Aquino en latín. Y San Agustín. Y en fin. Teníamos una buena formación. Pero después de terminar mi doctorado en España. Era un aristotélico otomista. Bien formado. Y lo agradezco. Cuando me... Después de estar en Israel. Y hacerte una experiencia de hebreo. De cultura oriental. Llegué a la iglesia. Por cuatro años. Fui alumno de Riqueur. Y de los maestros de la Sorbona. Me di cuenta. Por ejemplo. Al llegar a Francia. Que no sabía nada de fenología. Ni de la filosofía contemporánea. Estaba como en la edad media. En el aristotélico otomismo. Me metí allí. Y fin. Diez años. De Europa. Y cuando volví de Europa a América Latina. Ya era otra persona. Porque. Iba a ser corto o malo. Pero me voy a hacer largo. Tomé un barco en Buenos Aires. A mis 23 años. Porque me gané una beca. Ningún profesor mío había estado en Europa. Porque era la época después de la guerra. Entonces. Con otro compañero. Fumos los primeros mendocinos. Podríamos ser santiagueños. Que no íbamos a Europa. Crucé cuatro veces el Atlántico. En barco. Entonces. Tomé el barco. 23 años. Con un entusiasmo tremendo. Y salió el barco. Y fui viendo Buenos Aires. Dele. Y al día siguiente. Llegué a Montevideo. ¿Montevideo? ¿Qué es Montevideo? Es una ciudad de Uruguay. No podía decir. Qué era Montevideo. Ni cuándo estaba. Ni sabía la historia de Uruguay. Pero París. La conocía como mi padre. Y quería ir a París. A Atenas. A Berlín. Pero Montevideo. Ni sabía. Dos días después. Llegué a Santos. Afros. Negro. El cafeciño. Lo tropical. Qué interesante. No podía decir una palabra así. No había estudiado nada de la historia de Brasil. No sabía de ningún pensador brasileño. Pero sí conocía todo el pensamiento francés. Italiano. Etcétera. Río Yanairo. Desde puertos. Maravilloso. Se me fue acumulando algo dentro. Llegué al Recife. Y escribí un articulillo. ¿Qué somos nosotros? Crucé el Atlántico. Ocho años. Ocho días. Llegué a Senegal. Pero luego del África. Distinto. Afros por todos lados. Por supuesto. Negro. Del África. Ahí sí que ya no podía decir nada. ¿Qué significaría el mundo Guantú? La historia de la África subsahariana. A los dos días. Llegué a Casablanca. Llegué a Asia. El mundo árabe. Había estudiado dos o tres cositas como antecedentes. Amicena. A Verroes. Para llegar a Tomás de Aquino. Y no sabía nada de los árabes. Cuando llegué a Lisbona para ir a Barcelona y terminar en Madrid. Miren, me saqué una bequita en España franquista. No podía ir al otro lado porque no tenía contacto. Había que empezar por algún lado. Yo me dije, ¿qué soy? Y ahí empezó mi pregunta. A pesar de Europa, pregunté un poco lo de Bolívar. Porque Bolívar en la carta a Jamaica dice que somos. Pero eso no se lo preguntaba un indígena ni un español. Se lo presentaba un blanco criollo que no sabía quién era porque había quedado en este continente. Entonces, desde el comienzo de mi trayecto, dos años de estudios en España, un doctorado madrileño. Seguí clases de Subiri, de García Morente, de Aragú, en lo que había. Pero me di cuenta que no estaba mucho más adelantado que en Argentina. La verdad, no aprendí casi nada. Pero se me ocurrió entonces hacer crecer esto. Y me propuse el comenzar el origen de la cultura latinoamericana. A estudiarla desde su origen. Había un autor argentino, Eduardo Mallea, que escribió un libro que se llama Una pasión argentina. Y escribe un texto muy fuerte contra Sarmiento. No sé si ustedes se dan cuenta que no es Sarmiento en Argentina. Un pro hombre de la educación que escribió un libro que se llama Civilizaciones Barbaria, con el nombre del gran líder federal de La Rioja, Quiroga. La civilización era el mundo técnico norteamericano europeo. Y la barbarie eran los indígenas, la época de la colonial y todos los españoles. Sarmiento dice, hay que matar al gaucho. Y en cambio, en la región argentina de Mallea, dice, el gaucho es lo nuestro. ¿De dónde se origina? Viene de Extremadura. ¿De dónde origina la Extremadura? De Magreb, africana. ¿Y dónde viene eso? Del desierto arabio. Entonces, terminé mi doctorado y me dije, voy al origen de América Latina. Voy a empezar por ese lado. Al desierto arabio. Me pasé dos años en Israel. Aprendí el hebreo. Hablo el hebreo. Leo el hebreo. En el año 59. No sé si ustedes leen algo de Walter Benjamin. Está en moda. Bueno, yo he hecho cosas que Benjamin no ha entendido. Y cuando leo a Benjamin, ahora me siento autorizado de hablar. Porque me anticipé a Benjamin. Y fue Israel. Él no se animó. Lo hizo su amigo. Pero él no fue Israel. Entonces, ni hablaba el hebreo. Ni lo leía. Pero lo intuyó. Pero intuyó cosas que nosotros hemos desarrollado. Digo como para actualizar. Y en mi prólogo al humanismo semita en Eudeba, la Universidad de Buenos Aires, en el 59 de mi primer libro, se llama el humanismo semita. Yo digo, voy al origen de América Latina, a 5.000 años antes, por parte del padre. Puedes decir, quién es Cortés, quién es Almagro, quién es Solís, quién es todo eso del origen. Viene de allá. Mi madre va a ser después recuperada como la indígena. No es cuestión de raza, es cuestión de cultura. Entonces, ir al oriente me ha dado unas posibilidades enormes de empezar a entender el tema que planteó Leopoldo Osega. América Latina está fuera de la historia universal, fabricada por los europeos. Y el primero, Hegel, y Montesquieu, y Voltaire, y todos los autores, hasta Alfred Weber, que en los 30 todavía escribe una historia mundial de la cultura, y no da ni una línea a América Latina. Fuera de la historia estamos. Hegel, yo lo voy a explicar mañana en mi clase, porque hay que empezar por las raíces. La China, la India, los persas, los griegos, los latinos, los germanos, los pueblos indoeuropeos, vienen del oriente, y dice Hegel, la historia va del este hacia el oeste, y Europa es el centro y el fin de la historia universal. Y esa historia es la que yo estudié en la primaria, secundaria, y en la universidad. Yo he recorrido el mundo, pero el mundo. He dado clases en Pekín, lo he dado en Manila, lo he dado en 10 partes de la India, he dado en 10 partes del África, todos los países europeos, 30 estados norteamericanos, y todos los países latinoamericanos. Y siempre he preguntado, y lo haré mañana en la conferencia de nuevo, ¿quién estudió la historia universal si no con el esquema antigüedad, edad media, edad moderna? Y nadie me ha levantado la mano ni en Kenia, ni en Madurai en la India, ni en Negros en Filipinas, ni en Marburgo, ni en Harvard donde he sido profesor. Nadie, nunca nadie, todos estudian esta historia. Y entonces yo les digo ahora, ¿cuánto tiempo tiene esa periodización de la historia universal? Se lo pregunto. Hoy en Santiago, a ustedes, ¿cuánto? ¿Quién metió esa periodización? Tiene agua. Sí. Vayan pensando. Bueno, viene desde el humanismo renacimiento. ¿Cuánto? Desde el humanismo renacimiento. ¿Renacimiento? Un primer intento de ellos mismos autodenominarse y separarse de ese mundo medieval. Los primeros intentos que yo conozco de ellos. Jamás se llamaron antigüedad. Ningún renacentista. A lo más que podían hablar, ni siquiera mundo nuevo. Los renacentistas fue un fenómeno del influjo del mundo bizantino tomado por los árabes. Que en 1553 cae en Tampul y en el 56 Fichino comienza a traducir Platón en latín. ¿Quién lo tradujo? Un pobre bizantino que muerto de hambre le empezó a traducir los textos. La influencia del pensamiento griego en el renacimiento es la caída de Constantinopla en manos de los turcos. No tanto invento renacentista. Además, hay hasta influyos chinos en el renacimiento. Digo esto porque yo al renacimiento lo bajo bastante. No es el origen de la modernidad como piensa Tullmin, Habermas y casi todos, Blumenberg y los demás. En fin. Lo inventan los románticos hace dos siglos apenas. En el siglo XVII nadie decía que Grecia era importante. Era Egipto. Y fueron Bilderberg y los alemanes los que inventaron la clasicidad de Grecia. No sé si han leído Blas Cachina de Martin Bernal. Tres tomos. Y le llama Atenas Negra. Porque Atenas era una colonia de Zayis. Una ciudad egipcia negra. Y para las Ateneas era la diosa de Zayis. Africana y negra. Digo esto nomás que un poco, como para empezar. Hemos estudiado una invención eurocéntrica y reciente. Y entonces con eso no vamos a ningún lado. Porque si yo hace poco, tres, seis meses estuve en Rabat. Y había trescientos especialistas musulmanes del Islam. Pero al nivel del Consejo de Investigaciones Científicos de Marruecos. Un latinoamericano hablando a árabes. No árabes. Ellos son más bien del norte de África que no dicen nada árabe, sino que hablan árabe de cultura musulmana. Y no se imaginan, les causé un impacto tremendo. ¿Por qué? Porque lo sitúe en la historia mundial, como es situado América Latina. Pero para hablar a un árabe, no le voy a hablar del Corán o algo así. Y me fui a Hammurabi hace tres mil ochocientos años. Y entonces les analicé el código de Hammurabi. Y les saqué el Corán de ahí. Y todos estaban contentísimos y admirados de que realmente las grandes consignas de Mahomet estaban ya en Hammurabi. o en los libros de los muertos de Egipto, hace cinco mil años. Digo esto para que vean que mi ida al oriente me permitió empezar a entender toda la historia de otra manera. Que es la historia de mi padre, dominador, conquistador. Después tendré que rehacer la historia de mi madre. Que son las culturas amerindias. Porque en nuestra historia, el descubrimiento de América llega desde Europa con una historia bien hecha y se encuentra con los indígenas en medio de las palmeras y las playas y vaya a saber de dónde vienen. Y los niños y nosotros tenemos una visión muy ingenua de que están ahí puestos como plantas. Nuestros indígenas son el extrema oriente del extremo oriente. Son asiáticos 100%. Menos los mapuches que vienen de las culturas polinésicas que se originan por Samoa y que van a Nueva Celeanda con los maoris y con los mapuches en Chile y la Patagonia argentina. No se imaginan que estos son pueblos polinésicos. O influenciados mejor por ellos después de haber llegado 12.000 años antes de la era común desde el norte pero impactados por los polinésicos que ya en el primer milenio llegaban por grandes expediciones de balsas que sabían vivir en el mar y se guiaban por los pájaros no por los mapas que los llevaban a las islas y por eso dos veces llegaron a la isla de Pascua y en la costa cientos de expediciones y yo siempre digo el ejemplo en el mundo del Pacífico sacar la lengua es un saludo sagrado y eso aparece entre los incas pero sobre todo en la quinta edad del sol en México de Huichiro Pozle está sacando la lengua tiene influencia polinésica del Pacífico entonces desencuentra les estoy haciendo una cosa así extrapótica pero para qué para qué piensen porque lo que tenemos es algo inventado por Europa que repetimos y en lo cual no tenemos lugar y en lo cual nuestras élites universitarias económicas y políticas y todo repiten el relato europeo lo creen propio no sabiendo que no tienen lugar en él y al repetirlo se borran de la historia o decir es una especie de masoquismo en el que enseñamos nuestra inexistencia es cómico o trágico y entonces yo claro desencuentra como hablan mis alumnos de esta manera digo compañero vamos a empezar de nuevo a salir y entonces si alguien conoce lo que es Badiou por ejemplo filosofía política y habla de Levenemont Erreignis diría Heidegger él piensa que hay un acontecimiento que constituye un mundo y un régimen de verdad por tomar un discurso y el otro día una alumna me dice sí pero nuestro Erreignis nuestro acontecimiento fundamental no fue una creación fue una conquista voy a decir empezamos dominados en la conquista por eso yo empiezo la filosofía de liberación diciendo antes del ego cógito teórico 1637 está el ego conquiro que es un cortés que toma un imperio fuera de Europa el primero que es el mexicano y ese yo práctico que toma el otro va haciendo crecer al ego que un siglo y medio después se expresa en el yo pienso de Descartes que de paso es un desconocido alumno de los jesuitas en la flesh nadie lo dice tuvo 10 años estudiando con los jesuitas el primer libro que él leyó fue el de Suárez las reputaciones metafísicas la demostración de Descartes es jesuítica y la importancia de la matemática es jesuítica y cuando él desde su yo que pone en cuestión todo y se queda como dice Rorty como un cerebro en una bañadera porque ya no tiene conexiones con la realidad tira un lazo patagónico y se agarra a un Dios demostrado por el argumento ontológico de la media y le llama infinito ¿por qué le llamó infinito? porque las dos primeras cuestiones metafísicas de Suárez llama Dios infinito que es un juicio más cuantitativo Dios infinito es no un número sino el infinito él como lo llamaba Suárez no se llamaba de esa manera por otro en fin para demostrar que propio Descartes ya es dependiente de una cierta tradición y nosotros lo vamos a aceptar como punto de partida no dándonos cuenta que la primer filosofía moderna nació en el Caribe no en Amsterdam que era una provincia española además donde publicó Descartes y Espinosa los dos de origen uno teóricamente español por los jesuitas y Espinosa sefardita judío de alma y cuerpo entonces España es la que está en el origen pero lo que pasa es que está todo el siglo XVI y el siglo XVI no es tomado como filosofía moderna porque los franceses y los alemanes el norte de Europa borró la América el sur de Europa en la ilustración y con ello nos borró a nosotros entonces nos quedamos borrados de una borradura América Latina no apareció más en la historia y aquí no ha habido filosofía nunca el 90% de mis colegas dicen América Latina hay filosofía no cosas secundarias en 1514 tres años antes que Lutero puso sus tesis que estamos festejando un 500 aniversario antes del príncipe de Maquiavero Bartolomé en las casas en la isla de Cuba descubre el horror de la conquista y no tengo tiempo para explicar cómo lo hace pero dedica una obra de 20 tomos a la crítica de la conquista y lo hace filosófica teológicamente con argumentos extraordinarios filosóficos él le da a los indígenas pretensión de verdad hasta para cumplir sacrificios humanos lo cual no le parece que sea contra la ley natural si no se le demuestra lo contrario podría ser falso pero hay que demostrárselo racionalmente un Habermas a van la letra yo tengo pretensión de verdad como europeos pero ellos tienen pretensión de verdad como indígenas mientras que no se lo pruebo ellos tienen razón en defender su posición y la única manera no es haciéndole la guerra por la conquista sino con argumentos racionales dice Bartolomé en la casa y entonces para llegar al consenso consenso lo que Habermas llamaría Anferstedtnis mil quinientos y un poco y en el mil quinientos cincuenta y tres Bartolomé en la casa elabora una política desde la legitimidad como consenso del pueblo le dice al rey usted no tiene ninguna legitimidad de venir a América si los indígenas no lo eligen y no por pueblo sino cada uno cosa fantástica una filosofía política un siglo antes de Hobbes no les quiero contar cosas pero lo que yo me propuse era primero situar América Latina en la historia universal y fue mi primera clase universitaria en el año sesenta y seis se viene de publicar siempre lo guardé inédito y ahí entonces muestro cuál es la visiposición de América Latina y después lentamente sobre eso empezó a surgir un pensamiento estrictamente filosófico en diálogo con lo mejor que uno podía descubrir del pensamiento europeo filosófico continental primero no tan analítico pero gracias a un largo diálogo con Apple el maestro de Habermas que nos llevó siete años me reuní en Francia con Apple hicimos un diálogo yo creo que es el primer diálogo entre un gran filósofo europeo pero grande que le dio a un latino americano la posibilidad de estar a su altura como él es un hombre digno ético y un gran filósofo de la comunicación no podía discutir con otro sino poniéndolo a su nivel él gracias profesor Apple pero me puso a su nivel y discutimos y entonces yo descubrí muchas cosas él casi nada y lo dejé atrás y de ahí salió una ética de 700 páginas que es mi respuesta a Apple y bueno no le voy a contar lo que es filosofía y liberación pero es algo muy serio y que está a nivel de lo que está pasando en el pensamiento vengo de Berlín y me traigo un libro de Sloterdijk Nazgoth estamos en una etapa post-secularista es la la moda pero eso yo ya lo tengo desde hace 45 años yo soy post-secularista porque además estudiaba filosofía me dije yo tengo que también tener cultura en otros niveles y me mandé una licenciatura en teología y entonces yo tengo una formación teológica fuerte y Walter Benjamin tiene eso ¿se acuerdan? la primer tesis del concepto de la historia el turco tiene un ajedrez pero gana todas las partidas porque hay un enano bajo que tiene los espejos y le dice cómo hay que mover y eso que está deformado y es feo y no hay que hablar de él eso es la teología ¡guau! qué lío, ¿no? para los filósofos y los marxistas pero como soy uno de los más precisos marxistas del mundo porque me he hecho lo voy a demostrar en mi charla sobre los 150 aniversarios del Capital soy el único que ha hecho el comentario de las 5 redacciones del Capital voy a contar esa historia Marx escribió 5 veces el primer tomo y yo lo he recorrido mes por mes en 5 tomos en las fuentes editadas en Alemán y en los inéditos de los archivos de Sloterdijk y Berlín latinoamericanos ¿por qué? por un tema de filosofía de liberación porque el ser es y el no ser no es en Parménia el ser es griego y el no ser son los bárbaros cuidado y para Aristóteles el ánthropos es el viviente que habita la ciudad griega y el que no habita la ciudad griega no es humano eso de que Aristóteles dio la definición del ser humano diciendo que el ser humano es un ser político es una mentira Aristóteles dice que el que habita la ciudad griega es humano pero más allá de los muros dice Heráclito están los hoy poloi que son las bárbaros y yo soy eso yo soy el no ser de Parménia por latinoamericano y el que está más allá de los muros de la polis el bárbaro lo de la primera conferencia que di en Estados Unidos fue mi filosofía es una filosofía bárbaro y como hablo del no ser debe ser todo falsa para ustedes y ahí empezó bueno no quiero seguir hablando pero eso es lo colonial que tenemos y descolonizar es perder el respeto al ser a la ontología y a Europa no perder el respeto mejor ustedes son ustedes y nosotros nosotros pero ustedes se creen universales y yo me sé provincial pero mi provincialidad sumada a la de todos y a la suya es una pluriversalidad universal más grande que la de ustedes ahora soy más sabio que ustedes y cuando Apple a los 65 años llegó a México dice ay es la primera vez que estoy en un país del tercer mundo y estaba por jubilar y yo digo bacha yo llegué a los 23 años a Europa no a los 65 sé más que Apple y cuando Apple escuchó mi visión de la historia me dijo no la había visto nunca y no la había visto son provincianos porque como ven el centro no ven la periferia pero si usted se sitúa en la periferia y termino Herman Cohen el fundador de la escuela de Marburg dice esto pero como fue que lo leí llegué a Marburg y fui al instituto de Herman Cohen el que relanza el neocantismo y por ahí sale Heidegger Marburg entonces está el instituto de Herman Cohen en la biblioteca que los estudiantes usan pero de él agarré un libro era Metaphysique un religión lo abrí miro que leí el método de los profetas consiste en ponerse en el lugar de los pobres y desde allí hacer el diagnóstico de la patología del Estado Levinas filosofía de liberación entonces vengo a Santiago me voy a un barrio pobre y de ahí hago el diagnóstico de Santiago si paso por la Gramea no entiendo nada es lo que demuestran los turistas tengo que tener un locus enunciaciones un lugar desde donde denuncia un discurso y debe ser desde la negatividad del no ser ocultado por el ser lo mío es filosófico estricto académico preciso conociendo el pensamiento europeo pero totalmente desde América Latina conociendo la tradición latinoamericana que no ha habido filósofo en América Latina ha habido cientos porque han pensado aunque sea con categorías europeas lo que acontecía en el lugar y han dicho cosas sobre la realidad concreta pero no era la europea entonces se dijo pues no son filósofos pero hay muchos mejor dicho no pudo no haber hicimos nuestra historia 300 fichas de filósofos teníamos más de 2.000 pero elegimos 300 y ustedes dirían no hay ningún Hegel los presocráticos también eran muy bajos el nivel pero lo agarró Aristóteles y lo elevó a su nivel dice Walter Benjamin la crítica de la obra de arte finaliza la obra de arte porque si la obra de arte no tiene crítica se disuelve en el desierto y se lo comen los ratones a la pintura de ese genio porque nadie le hizo crítica ni lo valoró ni se dio cuenta de lo que hizo y desapareció lo que nos ha faltado es la crítica a lo que somos pero no historia de ideas perdón historia de la filosofía latinoamericana porque no hay que recontar las ideas sino revivirlas hasta llegar al presente hay que hacer filosofía en la lectura de los filósofos latinoamericanos en su contexto histórico político real y entonces hacer Kant es complicadísimo me tengo que ir a Königsberg allá en el Báltico y reconstruir toda la historia alemana y ver cómo funcionaba todo para llegar a entender lo que realmente hizo Kant no es algo abstracto ir a concreto pues es más fácil entender a uno de los nuestros pero ir al fondo cuando tengamos una crítica van a surgir Hegel periféricos hay grandes pero ahora ya no ahora ya estamos con autoconciencia ahora van a surgir los Hegel mundiales y al mismo tiempo no somos nosotros solos esto está pasando en el mundo árabe está pasando en el mundo africano miren Membre Crítica de la razón africana un libro tremendo la necropolítica de Membre o de Ebus y Bulaga la crisis del mundo la crisis del ser humano en Sahwili yo le llamo el Heidegger africano pero de la ruptura de la conciencia como todo africano de la élite que es un poco moderno y un poco africano y no sabe cómo conciliar su ruptura y eso es lo que pasa a un chileno un argentino y a todos nosotros pero eso le pasa a un coreano el librito este el pensamiento filosófico latinoamericano no lo podía escribir alguien solo y por eso lo hicimos en equipo y no se imaginan un año y medio a qué velocidad se hizo ¿por qué? porque había muchos especialistas unimos pero fue pero fue el primer historia del pensamiento filosófico de América Latina Carlos Beorlegui en Deusto ha hecho una historia también en San Salvador pero como lo hace un autor son también mil páginas pero es un autor en cambio aquí hay una plurivisión de las cosas que no es coherente todavía porque le dimos a la cada corriente filosófica a uno de las corrientes como el sido y militante en esa corriente no ha habido ninguna crítica contra el proyecto ¿por qué? porque fue concebido tolerantemente desde un punto de vista político son 17 etapas de la filosofía latinoamericana 18 grandes temas ética política el feminismo etc y después 300 fichas que el grande filósofo más o menos distribuido por países según la importancia demográfica y filosófica local es muy difícil y salió un libro de 1100 páginas a letra chiquitita dos columnas que prácticamente ahora va a salir en Venezuela dos grandes tomos y es mínimo es una introduccióncita al pensamiento filosófico latinoamericano eso en un currículo de una universidad donde yo he sido rector en México es el primer curso del primer semestre de la carrera de filosofía filosofía latinoamericana para que sepan lo que es ser latinoamericano así entrada segundo semestre historia de la filosofía en México y después empecemos pero no con los presocráticos los primeros grandes filósofos de la humanidad y entonces de Lee Chin en la China a los Vanillate en la India los profetas de Israel y los presocráticos las grandes ontologías y entonces ahí vamos a la OCE y a los grandes pensadores indios y Platón y Aristóteles y vamos avanzando en la historia mundial y los alumnos pues leen el diario con lo que hacemos nosotros es ridículo es eurocéntrico y no le dan ninguna preparación para leer el diario no sabe lo que es un chiita y como un chiita se pelea con un funita o sea no deben ser loquitos no su compañero no eres un ignorante como el señor Bush que destruyó una ciudad sagrada centro de la historia montal antes va a pasar como aquilas estos bárbaros norteamericanos que ponen bombas para predicar la democracia es una cosa y sus repetidores en América Latina perdónenme hasta le pongo nombre porque no estoy en Argentina como un señor Macri que es un ignorante absoluto que no tiene ni idea de lo que piensa porque no pide bueno no me quiero nervar pero ahora pero ahora de suya no iniciemos el diálogo yo no puedo sino hablar con la entusiasmo me parece profesor ha sido como muy interesante esa entrada ese escenario estamos ahí pendientes de lo que estaba señalando pero también habíamos preparado algunos tienen algunas preguntas que si pudiéramos hacer una ronda con algunas cosas que pudieran también animar una nueva contrapalabra que pudiera dar el maestro así que por favor dame una vuelta con una pregunta bueno en primer lugar la descripción que usted hace nos suena muy próxima porque hemos tenido en nuestro departamento de filosofía que preparar un nuevo currículum y una de las cosas que costó otras cosas también pero una de las cosas muy importantes y difíciles fue justificar un impulso de debate filosófico en América Latina o de filosofía en América Latina en general entonces es algo que estamos viviendo digamos y que estamos avanzando pero claro pero todavía hay una mirada muy eurocéntrica como usted dice ahora lo que mi pregunta es sin embargo eso parece que no ocurre de la misma manera en todas las disciplinas porque por ejemplo en literatura la literatura latinoamericana es un tema digamos consagrado o en fin académicamente quiero decir en cambio de filosofía es especialmente tal vez por a lo mejor por la pretensión de la filosofía de construir un saber universal o en fin pero pero el hecho es que los departamentos de filosofía son peculiarmente yo creo hostiles a estas perspectivas latinoamericanas no sé qué le parece miren qué casualidad que usted dice literatura en Estados Unidos los analíticos que son la escuela del círculo de Viena que llega hasta Estados Unidos filosofía del lenguaje pero no tan francesa sino más lógica abstracta tampoco un bitterside que es realmente un hombre muy abierto a muchas cosas pero son muy formalistas prácticamente expulsaron lo que ellos pretenciosamente llaman filosofía continental miren la islita de Inglaterra se arroga la centralidad y al continente le llaman los continentales claro habría que llamarle a los ingleses los isleños pero no ellos son el centro de la filosofía y entonces fue una limpieza en los departamentos políticamente hablando política no en filosofía sino en burocracia que liquidaron la filosofía continental de los grandes departamentos de las grandes universidades donde se fueron a refugiar los pobres expulsados a literatura comparada y entonces Foucault Derrida y una cantidad de autores fueron estudiados por literatos y entonces la literatura si empezó a crecer a transformarse en un lugar de germinación de la filosofía Walter Viñolo compañero pues estudió lingüística y ahora eso de los teóricos de las descolonizaciones donde yo he dado clases con él porque me invitó y es un gran filósofo porque plantea los temas filosóficos pero en realidad es un especialista de la lingüística entonces por eso los literatos están avanzados aún metodológicamente pero además porque el arte va directo y el boom literario dijo cosas ya que nosotros los filósofos nos cuesta primero digerir y luego decir en lenguaje filosófico somos los últimos no porque está mal porque somos los más precisos pero al mismo tiempo a los que venimos como el ave fénix pero por eso que me resulta normal esto de que la filosofía es la más resistente es la columna vertebral del eurocentrismo y entre nosotros no hay teología pero lo hay en Fran sobre todo en Alemania en todos los pueblos anglosajones y germanos y en Estados Unidos la teología es tan importante como la filosofía esa es también la segunda vértebra fuerte del pensamiento eurocentrico entonces nosotros somos los últimos pero cuando nosotros hagamos el cambio habrá cambiado la cosa porque de ahí surge todo el replanteo meteorológico de las categorías principales de todas las demás ciencias sociales y aún las ciencias naturales de Mariano y no ni duras ni otra cosa porque son bastante blancas pero en fin coincido con usted Camila parece ser que nosotros nos encontramos en tensión con dos colonialismos ante el sistema al menos que queremos enfrentar la educación superior y quería preguntarle su opinión al respecto porque por un lado por un lado la tradición colonialista eurocentrista que instituye o construye la institución educación superior pero por otro lado una lógica que uno podría llamar como un colonialismo neoliberal que nos entra en nuestras propias instituciones entonces es como estamos a una doble tensión digamos colonialista pero mire son dos aspectos de lo mismo porque por eso que ahora yo creo es muy importante el hacerse el tema que es la modernidad porque en esa modernidad originaria surgen cuatro fenómenos entre otros la modernidad instaura la eurocentralidad eurocéntrica desde su origen y por eso yo he escrito un libro en 1492 el encubrimiento del otro no el descubrimiento en un sentido fenomenológico o ontológico en vez de descubrirlo lo cubro que son todas las culturas indígenas pero al mismo tiempo es la emergencia del ego entonces Busti Bulaga un filósofo africano dice el yo pienso luego yo soy es el asesino del yo danzo luego yo vivo así empiezo mi ética de la liberación yo danzo eso no es solo pensar es también pensar pregama es tener un mundo es tener símbolos es tener mitos es tener la estética de la danza que es sagrada y la conclusión no es que existo yo podría decir hasta una piedra existe pero que esté viva no y que llega a la humanidad la vida a su culminación es la esencia de la ética entonces la modernidad un problema y entonces tanto por un lado el eurocentrismo como por otro lado el neoliberalismo pero el neoliberalismo es un problema económico por lo menos en su formulación y el gran formulador es Friedrich von Hayek bienes que con Popper en Londres el School of Economics de Londres desarrolló la ética porque tiene muchos libros filosóficos de ética y el sistema de la competencia perfecta neoliberal entonces el neoliberalismo es una filosofía y es una economía perfectamente coherente por una parte con el eurocentrismo pero por otra parte inevitablemente ligada a algo que surge con el descubrimiento de América que es la invasión de América y que no por poner un nombre mítico se llama el capitalismo entonces en mi conferencia cuando hablo de 100 años y 50 del primer tomo del capital Marx no era marxista ni era marxista linista ni fundó la Unión Soviética hizo una crítica al capital muy interesante que válida y entonces el capitalismo tiene su moral pero hay una ética que es crítica de la moral del capitalismo y esa es una ética que es la que yo practico pero entonces claro que va unido el neoliberalismo y el eurocentrismo la misma cosa es la el pasaje de Europa a Estados Unidos entonces la etapa europea del eurocentrismo se transforma en el americanismo que es la culminación abstracta y ya casi infantil del propio eurocentrismo que ni siquiera tiene las fuentes que Europa todavía tiene todo un mundo anterior a la modernidad que Estados Unidos no tiene porque llegaron los pilgrims y ellos devastaron a los indígenas no tampoco por más malo que los españoles pero eran nómades eran cazadores no eran urbanos se fueron llenos y entonces no hay prehistoria no hay raíces de esa cultura norteamericana es superficial tiene dos ciclos y entonces el norteamericano es una superdesarrollo de aspectos patológicos de la modernidad entonces hay que hacer un trabajo sobre el americanismo que nos viene ahora con el neoliberalismo entonces es lo mismo pero en otra fase de su desarrollo tenemos que poder hacer un diagnóstico filosófico literario como Edward Said que descubre el orientalismo desde la literatura haciendo una crítica al colonialismo o Samir Amin fue el que inventó la palabra eurocentrismo pero trabajando al mundo musulmán demostrando que la Europa moderna surgió desde el mundo musulmán que iba de Marruecos Egipto Mesopotam Irak Afganistán el Mohol los reinos del sudeste asiático hasta Filipinas entonces los árabes o mejor el mundo musulmán estaba el pacífico hasta el Atlántico y Europa Latina era un mundo subdesarrollado periférico ignorante en lo que llevamos a la edad media lo voy a explicar porque ellos se construyen su historia eurocéntrica y creen que el feudalismo es una categoría universal solo Europa ha sido feudal y fue el tiempo en que los árabes lo arrinconaron y por eso la edad oscura pero los árabes no eran medievales ni eran feudales eran urbanos científicos matemáticos los números son arábigos la astronomía todo voy a hacer la apología en otra conferencia pero se da cuenta es lo mismo y lo que quieren hacer es matarnos las raíces para que ni podamos resurgir críticamente por eso liquida la filosofía en las escuelas matemática pero la matemática superficial ni siquiera inventar matemáticas los buenos matemáticos se lo llevan ellos y bueno entonces nos están ahogando y al fin nos están explotando peor que los españoles el primer obispo de Bolivia se llamaba Domingo de Santo Tomás miren que sabía de qué orden era Domingo de Santo Tomás era un domingo y en 1550 escribió una carta que yo he leído en el archivo de India en mi tesis en Las Oronas que me fui a trabajar chico siglo XVI latinoamericano y miren lo que dice a cuatro años que para terminar de perderse esta tierra Bolivia se descubrió una boca de infierno con la cual los españoles inmolan a su Dios gran cantidad gran cantidad de gente y es una mina de plata que se llama Otocino y además el texto parece una poesía es un texto literario maravilloso usted tiene pintado lo que nos está pasando inmularon millones de indios al Dios capital que surgía eso lo dijo Marx lo dijo un dominico en el siglo XVI maravilloso lo formuló según la fórmula científica de su época caballero lo habían dicho y nos siguen y nos siguen haciendo hoy leo en el diario del señor Temer el presidente del Brasil un corrupto perseguido por la justicia echó a Dilma que no pudo encontrarle ninguna falta y ese corrupto quiere vender electo Brasil antes de las próximas elecciones para dejarle la situación bien abierta al nuevo presidente lo que quiere privatizar la gran compañía del pueblo mexicano brasileño que produce 60% de electricidad se lo quiere dar al capital privado y posiblemente transnacional éticamente es un traidor pero no hay ningún filósofo sí hay algunos que se lo digan pero los éticos tendríamos que estar escandalizados los que damos ética es un robo mano armada es una boca del infierno por la que simula gran cantidad de gente 1550 2017 entonces el neoliberalismo es la manera de que abramos las fronteras entremos a la competencia yo siempre digo a los alumnos es como en un ring de box es en la competencia que vamos a aprender a boxear lo único que es un peso máximo de 110 kilos contra uno de paso mínimo que tiene 50 entonces empieza el primer round y uno le pega a uno y lo manda allá a la popular y se terminó la competencia que aprendió el pobre se nos podía aprender los subcoreanos dijeron no vamos a cerrar vamos a desarrollar algunas ramas de la producción y cuando las tengamos oye ahí vamos a ir abriendo y los subcoreanos producen autos y una cantidad de cosas preocupieron con lo que dijo un filósofo llamado Fichte que allá por 1790 escribió un libro de economía que se llama la economía nacional cerrada que nota Fichte no era tan idealista y él dice Alemania tiene que cerrar las fronteras y no debe comprar los productos ingleses porque ellos predican la libertad pero de sus productos y nosotros no podemos responderle porque no tenemos industria entonces Fichte mire filósofo digo hay que ser a la frontera hay que desarrollarse y cuando ya tengamos 100 kilos y experiencia empecemos el primer round pero ahí nos defendemos y todos los argumentos que se que le dan nuestra élite en el poder sobre todo en Chile pues donde lo aprendieron en Harvard en Princeton voy a decir aprenden la doctrina que ellos quieren saber para dominarnos y ellos son entre nosotros la quinta columna que prepara el suicidio de Chile en México y en Argentina el suicidio nos estamos matando nosotros mismos gracias a nuestra élite se lo podemos demostrar pero ellos no lo van a permitir enseñar a la universidad entonces yo acabo de dedicar un semestre filosofía y la economía y agarro a Nade Smith y a Hannity y demás y lo critico filosóficamente y entonces digo es una barbaridad lo que están haciendo y hay que tener principios éticos y hay dos principios éticos en la economía el aumento de la tasa de ganancias o la vida humana si yo creo que lo racional es invertir para aumentar la tasa de ganancias es un principio mortal anti-ecológico y destructivo nuestro si yo apuesto para progresar la vida humana ya no tengo un criterio en el aumento de la tasa de ganancias sino el aumento cualitativo de la vida entonces yo digo si yo le pongo una inyección de hormona a la vaca para que produzca más carne para que entonces tengo más negocio para que vendo más carne eso se justificaría formalmente en un mercado pero lo que pasa es que esa carne la como yo y esa carne que la como yo con hormona se me pasa a mi cuerpo y yo he recibido el pinchazo de hormona y en gordo y digo ¿de dónde pasa esto? el alimento no tiene que estar calificado según los criterios del capital tendría que estar desde el criterio salud humana es otra ética pero las éticas que tenemos son éticas la bioética a ver si se puede hacer la eutanasia o no se puede hacer la eutanasia estupideces en comparación a la muerte de la humanidad hermana de un sistema que mata entonces miren mi respuesta con los tomates pero inmensa claro que nos quieren meter más y eso es justamente colonialismo epistemológico a la base de todo tenemos que descolonizarnos epistemológicamente en la economía en la política en todo para defenderlo y permitir que nuestro pueblo lo isma es la responsabilidad no es que no otra pregunta acá profesor traía la pregunta bien armada después de esta introducción no se me desa un poco primero decir que represento a un grupo de académicos profesores que están preocupados por el tema de la evaluación como sistema pero la evaluación también en la escuela en el aula en la relación de evaluación pedagogía y sociedad entendiendo ya que lo menciona entendiendo que la evaluación para nosotros es un dispositivo principalmente de encubrir al otro ya que va validando un saber un poder y un ser en la escuela y eso se va metiéndonos en la socialización hasta ahora porque hasta ahora seguimos nosotros salimos todos del colegio entiendo ya estamos en otros medios pero también andamos con este tirano íntimo que te obliga calificar y ir a calificar y por lo tanto entendemos que la evaluación es un problema de prácticas sociales y como pensamos en la sociedad entonces la pregunta es nosotros nos hicimos una pregunta puede ser la evaluación justa y nos fuimos a equivocar el camino como usted lo señaló nos fuimos a toda la filosofía política para buscar principios de justicia y nos fuimos a chocar de nuevo a la filosofía política europea no lo voy a nombrar pero usted sabe el camino que hicimos básicamente recuperamos dos principios el principio de reconocimiento por un lado y otro principio de redistribución jóvenes por eso no los voy a nombrar pero sabemos que están ahí entonces la segunda vuelta fue preguntarnos que bueno pareciera que otra vez estamos en un proyecto colonial moderno pues nos parece que la evaluación y las prácticas de una pedagogía latinoamericana debería tener ciertas características más bien no de un cubrimiento del otro sino más bien que pueda de velar redescubrir como se quiera llamar una ontología latinoamericana entonces mi pregunta es en su experiencia en el fondo dado que nosotros tenemos una experiencia latinoamericana de injusticia común que podríamos rescatar de una ontología latinoamericana que se pueda se pueda incorporar a la escuela no solo en las prácticas de evaluación sino también en las prácticas pedagógicas si lo que pasa es que la evaluación es al fin de un proceso lo importante es el proceso si yo digo voy a hacer una teoría de evaluación de cualquier proceso si el proceso es malo yo diría a lo mejor tener una mala evaluación para no impedir al alumno seguir porque lo que hizo no vale el asunto es qué es lo que yo debo enseñar y cómo más antes que la evaluación y eso yo le llamaría el pensamiento la pedagogía crítica pero eso está enciente de muchas maneras porque por ejemplo los analíticos dicen que el pensamiento crítico es descubrir qué argumentos un autor tiene para llegar a una conclusión de conocimiento nuevo y entonces se estudian todos los argumentos para saber qué es lo con lo que pensó para mí eso es la lógica interna del discurso que no tiene nada que ver con lo crítico lo crítico es el momento en que cruza el saber la ética y la política porque es para quién yo estoy pensando y el para qué para quién es para Chile que no es Estados Unidos y el para qué es y Chile es un país colonial todavía totalmente toda la la economía está pensada desde las transnacionales que extraen grandes riquezas y se las lleva peor que los bueno no los españoles también diría peor que los incas o aztecas que se guardaban por lo menos las élites volviendo como camino y templos y todo lo que hacían aquí extraen riquezas y se lo llevó fuera y nos empobrecen y terminaba hay transferencia de valor entonces lo terrible es que al vender a una transnacional una gran productora de cobre las ganancias van a salir del país nunca van a ser invertidas y allá si van a ser invertidas y le van a dar un nivel de vida a ellos y nosotros vamos a bajar el nivel entonces lo crítico es para quién estoy yo pensando y es un compromiso ético la pedagogía es atravesada por el campo práctico yo yo lo lo represento como como dos discos que se cruzan si esto es la pedagogía si esto es la pedagogía o el campo pedagógico y esto el campo ético político práctico lo ético determina al campo pedagógico y dice vamos a pensar para firmar la vida de nuestro pueblo si para ser más felices pero no hábiles hacia a los consumistas sino ser más humanos ser mejor alimentado tener ropa tener casa tener cultura afirmar mi propia lengua lengua y hasta mis dioses o mi dios y al llegar hasta el nivel religioso también que pueda firmar lo propio porque es mío entonces son todas las dimensiones no es solamente de comer es el ser humano la vida humana no el alma y el cuerpo que no funciona en el mundo semita por lo menos y cristiano no hay alma cuerpo y no hay inmortalidad que es otro mito sino que hay otro mito que se llama la resurrección es un mito pero es muy distinto la inmortalidad y los cristianos lo confunden porque ni saben su cristianismo el cristianismo no piensa la inmortalidad piensa la resurrección pero los dos son mitos bueno no tengo tiempo de explicar cosas pero la determinación práctica del saber es lo que hace los críticos entonces que si señores vamos a saber en beneficio de nuestro pueblo yo he sido rector de la universidad y acogía a los jóvenes en el primer semestre yo decía ustedes entran a una universidad pública por lo tanto al pueblo les está pagando su educación ustedes no creen que esto es gratis o no les crea una responsabilidad ustedes tienen que devolver al pueblo lo que han dado como servicio tienen que ser profesionales vivir honestamente pero eso es el primer paso la función de ustedes es ayudar servidores de un pueblo y eso es pensamiento crítico y el currículo tiene que estar hecho en función de la vida de un pueblo 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 y en último los más alejados puede decir empezar por los mapuches seguir por los pobres por los obreros marginales y después llegar a la Alameda y tomando sabiendo a qué eso eso es lo crítico y eso es muy difícil de desculcar si se logra que los alumnos entren en funcionamiento pues se van a evaluar ellos solos y hay que propiciar la evolución colectiva que se reúna un grupo de trabajo y otro grupo y aprendan a trabajar en grupo y no individualmente compitiendo quien fue el mejor sino que aprendan a discutir y que la idea tuya que bien que me viene bien pero mira yo te agrego la mía y entonces se forman equipos y los equipos discuten y entonces al final el equipo se autovalúa a ver cómo funcionamos mal no estudiamos suficiente bueno regular ellos mismos tienen autoconciencia y luego el curso se y evalúan al maestro bueno estuvo bien pero no tanto porque llegó tarde muchas veces y no prepararon la clase pero cómo se produce nuevo conocimiento no es recordar Paulo Freire la educación bancaria pero creen que son dos fórmulas estúpidas no, no es que el recuerdo es repetición de lo mismo y de lo que se trata es que sepan crear crear nuevo conocimiento y eso se hace en un tipo de enseñanza seminario donde se les demuestra cómo se crea conocimiento yo todos los días digo hoy en el diario hoy es tal cosa y mi clase se refiere al tema del diario todas las clases siempre las puedo relacionar porque hay una foto hay una propaganda hay días que hay tantos temas que uno no da abasto decía Hegel la lectura del diario es los maitines del hombre contemporáneo él fue director de un diario en Manberg lo escribía y lo distribuía y todo porque estaba muerto de hambre mientras que no pudo ser profesor y además escribió la lógica la grande en 1812 como profesor de secundaria entonces yo digo a un profesor de secundaria no, no, no me vengas a decir que no ha llegado profesor universitario todavía puede escribir la lógica en Hegel así que si no la ha hecho es porque no ha aprovechado el lugar en donde está porque Hegel decía leer el diario es descubrir el momento del desarrollo de la historia universal pero como para él la historia universal es la autoconciencia de Dios era una teodicea leí el diario como la Sagrada Escritura interesante era un sabio este se las traía eurocéntrico y todo pero entonces yo más preocupado que por la evaluación estoy por la comunidad que crea un espíritu de creación de nuevo conocimiento y entonces mira yo estaba en la clase y entonces una alumna dice sí, sí pero como le dije Badiou dice que hay un acontecimiento original pero nuestro acontecimiento original no es creativo es la conquista y yo la miré a Alicia y le dije a Che qué cosa has dicho brutal tendríamos que escribir los tres tomos de la política nueva porque yo parto desde desde O'Higgins que crea el país y entonces es un acontecimiento creativo pero no había pensado que podía haber un acontecimiento negativo que constituye la colonialidad y eso Badiou tampoco lo ha pensado es un nuevo tema hay que empezar a desarrollar lo inventamos y la gente dice ah esto es filosofía quién va a evaluar eso ellos se evalúan hemos aprendido mucho o no hemos aprendido nada o la verdad estudié poco tendría que haber estudiado más entonces no es tan importante la evaluación lo importante es la creación de una comunidad que aprenda lo que significa crear conocimiento eso ciertamente lo logró Sócrates pero lo logró también otro gran filósofo llamado no lo voy a escandalizar Yeshua von Joseph porque ahora está de moda la paulomanía Pablo de Tarso Badiou escribió un libro marxista ateo profesor de la Sorbona el universalismo de Pablo Taubes la teología política de Pablo Agamber el tempo que resta Gijek el sobre Pablo todo el mundo escribe sobre Pablo y tengo un libro como 300 páginas que dice en inglés Paul filósofo filósofo amante de la suedeuría efectivamente era filósofo pero hay que definir la filosofía de otra manera pos secularmente y se nos agrega ocho siglos de filosofía que tenemos por tología tenemos que empezar a estudiar ocho siglos que no sabemos nada y eso hace que entonces tengamos muchas cosas que pensar bueno esa sería mi respuesta si evaluar pero hay también métodos con fichas electrónicas y demás que el curso no son cuatro horas presentes de dos dos veces por semana sino que el curso son 24 días horas por día toda la semana a través del internet y entonces los alumnos a las tres de la mañana de un martes le comunican al equipo que ha estado estudiando y ha descubierto tal cosa y a las nueve de la mañana abren y dicen mira Eduardo ha descubierto esto y le responde al otro y la comunidad está ahí creando ética y eso sería una comunidad de comunicación fantástica sueño pero un poco eso es la filosofía porque mire que deje de ahora me enfrento a un alumno dos veces por semana en el liceo o en la academia vivían juntos todo el día y a la mañana eran las clases matemáticas y después eran las clases metafísica la tercera era la ética y la política y se pasaban cuantos días juntos y aristótese decimos en criollo o en holgar se enchufó 20 años en la escuela y cuando debió ser nombrado el líder de la academia lo tiraron por provinciano porque venía de Macedonia y especifico se quedó por la academia porque era de la aristocracia de Atenia y bueno eso ya pasó allá la burocracia de la universidad estaba ahí pero Aristóteles no se dio por muertos se pasó a Azor con 5 o 6 exilados medio jubilados medio sin trabajo y Filipo dijo ah mira ahí está le dijo a su médico tu hijo que está desocupado tráelo para aquí para que me eduque Alejandro y Alejandro tuvo 4 años un maestro particular Aristóteles y entonces Aristóteles volvió a Atenas y los patriotas de Atenas lo miraban feos porque eran como el filósofo o los mariner que ocupaban Atenas los liceos que era una comunidad y a vivir juntos y a hacer filosofía eso era filosofía en serio no sabías lo que era la evaluación dale importancia pero no tanto si yo creo en los alumnos el entusiasmo por crear conocimiento a partir de la realidad porque es el diario lo que está pasando mis alumnos nos salen a la calle y dicen ahora la realidad ¿cómo aplico lo que me dijo el maestro? no se dan cuenta que yo salgo de la calle y lo mío ya está aplicado y salen y entienden lo que está pasando no chocan con una realidad extraña sino que salí de ahí porque yo yo doy clases en la metropolitana en un barrio el más pobre de México claro es un barrio que tiene dos millones de habitantes y está para entonces yo les digo este es el lugar privilegiado para hacer filosofía aquí tenemos la máxima criminalidad la más venta de drogas la más cantidad de pobres somos el no ser de México vamos a pensar desde ahí y entonces todos en vez de decir desgracias están en esta palabra dicen achas así que estamos en condiciones y cuando salen y ven la gente pobre y hay problemas no lo extraña es el tema diario de la filosofía y si aprenden eso aprendan a pensar decía Devales el gran profesor de Lovaña la filosofía no piensa la filosofía piensa la realidad pero estudia filosofía para saber pensar la realidad entonces yo digo la filosofía es como un cuchillo del carnicero y hay que afilarlo buen método para que cueste finito preciso lógica todo lo que pero si me la paso afilando el cuchillo y afilando el cuchillo al fin me como el cuchillo y nunca corté carne y esos son los analíticos y se les acabó el cuchillo y para qué entonces yo digo miren afilen y corten carne y que pensar y cuando en el pensar tengan dificultad afínelo de nuevo y sigan cortando pero no me hagan son metodólogos de la nada entonces ahora yo me puedo hoy reír porque estoy viejo pero me hicieron sufrir cuando yo llegué a México presenté en la universidad que ahora estoy mi currículo y el mejor filósofo de la época dijo lo que hace dulce no es filosofía y no me aceptaron y siete años enseñando diseño industrial y este en la misma universidad pero de la UNAM y me colé en la UNAM y hacía mi seminario de filosofía latinoamericana y después de año entré ya al sufrir bueno por sufrir parte de la carrera es que en el año 1973 el 12 de octubre piensen 2 de octubre y 11 de septiembre voy a decir 19 después del golpe de estado me pusieron una bomba en mi casa y me reventaron a la biblioteca y todo mi libro a calle soy el primer y el único filósofo en la historia que recibió un atentado bomba según mis conocimientos históricos hay filósofos que han matado otros que han torturado otros que metieron en carche y hasta escribieron los cuadernes de carche pero no que yo sepa alguno recibió un atentado bomba pero no se acostumbraba la he sufrido y entonces cuando vi la bomba y estaban mis hijos al fondo por suerte ¿saben cuál es mi reacción? al menos los que pusieron la bomba saben lo que estoy enseñando muchas gracias se lo tomaron en serio y en vez de dar un argumento me tiraron la bomba bueno pero por lo menos creyeron que lo que yo hacía era peligroso y me honraron y dos años después me echaron de la universidad como una rata y me fui a México Alex sí no en turismo ni en promoción académica y ya pasé la mitad de mi vida en México pero me la he jugado entonces a los alumnos cuando les cuesta digo bueno estas cosas cuestan y si no costaran no valdrían y si para que no cuesten inclino mi razón ante la mentira bueno ya tendré el castigo haber perdido el tiempo o decir mi vida que no se repite entonces hay que animar a los jóvenes a hacer lo que deben porque la filosofía es muy importante no es una profesioncita ni es un medio de vida en la soberbia de un pueblo entonces somos muy responsables bueno evaluación eso nos queda una pregunta sigue trabajando pero dentro de un contexto distinto eso es una pregunta más en verdad mi pregunta está redondeada ¿qué rol cabe a la economía política o en verdad como a la crítica de la economía política para pensar las alternativas al neoliberalismo y eso sobre todo aplicado a educación si yo he publicado últimas hace dos años 16 tesis de economía política y se llama interpretación filosófica pues si para mí la filosofía y la economía es un capítulo es una materia filosófica como la política la ética para mí es el campo general de las prácticas humanas y puede ser la práctica política la práctica económica la práctica pedagógica son prácticas la práctica poiesis cae es no es lo mismo poiesis cae praxis dice Aristóteles la praxis no es la poiesis la proye la praxis es una relación sujeto sujeto diría de un pensamiento moderno ser humano ser humano mientras que la poiesis es ser humano naturaleza no secularizada pero naturaleza entonces la relación sujeto naturaleza es técnica mientras que la relación ser humano ser humano es política pero la economía es práctico política porque produzco un producto no es tautológico no es tautológico el enunciado y se lo doy a otro se lo vendo a otro se lo robo a otro es una relación práctico tecnológica entonces es más compleja la economía entonces la economía es una estructura no supra estructural como piensa el marxismo leninismo que nunca lo dijo Marx sino en tres líneas a un librito de 1857 que le llamamos el subcritique donde habla de Lüberbau pero para más no escribió media página desde 1857 hasta su muerte sobre qué supra infraestructura eso en la ideología alemana que es un librito que ahora se está desconociendo como de marx y es muy complejo entonces la economía no es última instancia dice Engels en el Prolog de la familia el origen de la familia la última instancia y ahí usa la palabra instancia en la interpretación materialista de la historia que no tiene nada que ver con Olbach ni con el materialismo fisicista sino que es un materialismo vitalista pero que no puedo explicar la última instancia en la interpretación materialista de la historia es la vida y la vida inmediata no la economía la vida y mi ética y mi política y mi todo son a partir del sujeto vivo la vida es el absoluto en esto y ahí sí que tengo un absoluto porque si pierdo la vida pues no vamos a seguir hablando y hay que ser vivo para empezar la filosofía y todo entonces fue mi argumento contra Apple él decía del punto de partida epistemológico es justamente la comunidad de comunicación que da al otro el mismo rango simetría y que se compromete a llegar por argumentos a el consenso sin el uso de la violencia y bueno y desarrolla todo lo que es el principio de no performativo no contradicción pero yo le digo hay un principio correlativo y es en la comunidad de vida no en la comunidad de comunicación en la Lebensgemeinschaft hay otra lógica que en la comunicación de argumentación y eso es de lo que habla Marx porque debo estar vivo para poder argumentar y no es una pura condición sino que es una condición absoluta si no vivo no puedo argumentar pero más argumento para vivir o vivo para argumentar y entonces Apple y el idealismo moderno el yo pienso piensa que el ser humano vive para la vida del espíritu entre comillas vive para argumentar yo digo no el cerebro es el que piensa pero el cerebro es un órgano del cuerpo humano de la corporal y algo y entonces ¿cómo surgió el cerebro? fue un centro nervioso que antes ni siquiera era nervioso porque las plantas de alguna manera detectan donde hay humedad y por sistemas no neurológicos llegan al agua es decir hay un proto conocimiento hasta de una ameba de lo externo y lo interno las plantas también van alargando sus raíces pero de pronto los animales salen se independizan y empiezan a crear el sistema nervioso como sistema cognitivo entre otras cosas y se va centralizando la la movilización de ese ser hasta llegar a un cerebro pequeñito de una hormiga o del que fuera hasta llegar a nuestro gigante que es nuestro gran órgano de muchas cosas entre otras del pensar con miles cientos de miles de millones de neuronas más complejos que todas las millones de galaxias un cerebro ese cerebro es que yo vivo para el cerebro o el cerebro es una mediación de la existencia humana para conocer y cumplir funciones del cerebro viene el pensamiento pero vivo para pensar o pienso para vivir ese fue el debate con Apple yo dije yo pienso para vivir y también amo para vivir y memorizo para vivir y el criterio absoluto es la vida y la vida es criterio de verdad criterio de memorización y criterio del querer de la voluntad y en fin una cantidad de cosas esta vez perdí el hilo tiene que ser como los tiempos igual son extendidos pero estamos en el tema de la economía entonces economía la economía es un condicionamiento es la condición también material porque la economía está relacionada aquí a la vida que es una mercancía es un satisfactor que permite que por el metabolismo de la vida yo consumo energía y materia y eso se llama necesidad tengo hambre y entonces tengo que producir el alimento para consumirlo y de ahí empieza a surgir toda la economía porque después hay relaciones sociales y esas relaciones sociales son de dominación y uno explota al otro pero en vista de esa mercancía como satisfactor y entonces no es difícil ver que esa economía que condiciona todo pero también la política condiciona todo y pensar también condiciona todo pues en cada uno de estos aspectos determinan a los otros también no es última instancia dice Marx es una determinación determinada determinante en espiral no supra la infraestructura ya tengo el término no A determina B pero la segunda vuelta de la espiral A' está determinado por B y determina A' entonces Marx usa el término determinación determinada determinante entonces la economía determina la educación porque piensa en formación de ingenieros pero también de teorías económicas y todo y esto determina la economía quiere decir entonces que una economía capitalista va a producir una ciencia y una ideología pero también ciencia que le permita su reproducción y eso es Adam Schmitt Adam Schmitt toma el capitalismo como naturaleza hay que leer la primera página y ya tiene todo el tema somos individuos eso es Hobbes pero ahora en economía yo produjo un zapato el otro es un individuo el otro produce otro producto una mesa pero yo produjo muchos zapatos y no me puedo comer los zapatos entonces lo tengo que cambiar por todos los otros útiles para poder cumplir con necesidades entonces tenemos que intercambiar y al intercambiar necesitamos un contrato y ese contrato ya no es el contrato político sino es el contrato económico las categorías fundamentales individuos aislados cada uno tiene una decisión del trabajo producir distintos productos para las necesidades y esto hace nacer el contrato entonces yo digo todo eso es falso no le concedo ni a Adam Smith ni a Hobbes ni el primer paso no hay individuos hay siempre comunidades con singulares pero no individuos abstractos yo digo a los alumnos todos tenemos ombligos así que por lo menos mi madre estaba antes que yo no fui individuo fue comunidad entonces eso ya son las categorías fundamentales falsas del capitalismo como Hayek ya después de Hayek tiene que rebatir no a los fisiócratas y otros como Adam Smith sino va a criticar a los socialistas pues sin que ya es un capitalismo teórico antisocialista y entonces él dice los socialistas han eliminado la competencia más que conocía muy bien el tema de la competencia y entonces crea todo un paradigma en que habla de la competencia perfecta y entonces de lo que se trata es que es la competencia en el mercado una teoría del conocimiento porque el precio me dice el resultado una complejidad infinita del mercado que yo sigo en todas sus cosas pero sé que la madera cuesta tanto y entonces el precio es un modo de conocer cuantitativamente lo que acontece es una teoría del conocimiento del mercado entonces de pronto me sube la madera ¿por qué? ah porque el gobierno dice Milton Friedman ha dicho todas las declaraciones de impuestos hay que escribirlo con lápiz y entonces de pronto se compran muchos lápices pero no hay madera entonces se le escribe a Indonesia produzcan madera y los indoneses dicen que loquitos estos ahora están gastando más madera y no saben por qué y van cortando más árboles el que corta el árbol no sabe por qué pero corta más árboles por el precio entonces se arma todo una teoría económica absurda primero porque la competencia perfecta es no pensable ni siquiera como hipótesis porque si todos fuéramos igualmente competitivos no habría competencia pero entonces esto se lo aplica en Kilamber a Apple y lo hace Paul porque le dice Apple usted en cierta manera con su comunidad de comunicación y la competencia de los argumentos en Apple Habermas está proponiendo en la lógica la competencia del mercado pues es competencia de argumentos bueno y sigue entonces el neoliberalismo necesita que sus dogmas de que si usted arruina la competencia y le pone ruidos clavos a esa rueda no funciona bien entonces un sindicato pide aumento de salarios no señor es un monopolio del obrero tiene que dejar que el salario lo determine el mercado y no un sindicato hay que disolver el sindicato y entonces para llegar a la competencia perfecta elimina todo lo que no sea competencia y fetichiza el mercado y el ser humano es un instrumento del mercado y eso hay que enseñarlo como moral esa es la moral burguesa pero no es la ética que es crítica y ahí viene mi ética mi ética es crítica de la moral pero la moral es la autónoma la autología al sistema y la crítica es la crítica al sistema desde el pobre Emanuel Levinas y entonces mi ética tiene recursos categoriales para criticar al neoliberalismo éticamente a la ética de Hayek pero además a la educación que quieren plantear porque entonces de lo que se trata no es hacer crítica al sistema sino mejorar el sistema y si el Estado mete mano y quiere regular no usted está siendo monopólico porque interviene a la competencia que funciona autónomamente y entonces hay que disolver el Estado Estado mínimo noxica y sólo toda una filosofía política anarquista derecha que se une a lo anarquista izquierda noxica disuelve el Estado a lo más le pagará el ejército para que defienda el mercado lo demás no necesita es muy barato bueno entonces claro que hay que educar a los sujetos que acepten esos dogmas y si en la competencia me destruyen y bueno eso es la moral burguesa de la competencia aguántase hay que ser humilde porque si se opone a eso destruye el sistema y en pobreza a la humanidad y es mucho más peligroso se las arreglo para argumentar de pasar en la ideología esas propias reglas absurdas e irracionales que son el fundamento de un sistema de la escuela de Viena ahora ¿quién ha formulado esto de manera magnífica? un gran economista y filósofo que trabajó en Chile en Francia en Kelabra el más grande pensador de América Latina hoy ya viejito dos años más que yo pero muy amigo y trabajamos un poco juntos y lo conocí aquí en 1970 y charlé con él siendo un joven mendocino que cruzó la montaña en el centro de estudio de la realidad nacional y Chile está al origen de eso pero después vaya a saber se ha olvidado sería bueno que vuelva a los orígenes para saber los genios que ustedes estuvieron por aquí Pablo Freire y todo porque Santiago se transformó después de los golpes del 68 en el centro de la inteligencia latinoamericana que después se fue a México y yo caí en esa horneada allá y tuve la ventaja de ver muchos de ellos educación neoliberalismo está fácil y entonces ellos están metiendo una permítanme educación castrada de todo pensamiento crítico que sea disipular de los dogmas del neoliberalismo y eso es nefasto porque habría que ver lo que es y eso es completamente eurocentrico y basado en el eurocentrico entonces dinero para el estudio del griego el latín la filosofía el siglo XIII todo lo que quieran pero pensar pensamiento crítico ni un peso porque eso les asegura tenemos que una estética eurocentrica si funciona porque culminan ello estamos luchando contra un sistema muy inteligente formulado tenemos que crear una inteligencia crítica distinta pero yo soy optimista yo creo que está surgiendo y el que se mete en esto crea no tiene el tiempo de terminar de crear todos los días descubre algo y corrige lo que he hecho antes porque se va a contar que era no del todo pertinente estos días que he pasado acá nadie lo puede creer he aprendido muchísimo pasado tres días y me lo he pasado hablando y he aprendido muchísimo ¿cómo puede ser? porque vi las objeciones pequeñas pero sobre todo me pude concentrar unos días y ahora tengo la estética de la liberación ya la tengo va a ser un artículo de cinco tesis cinco hipótesis para una estética de la liberación Santiago Chile nunca la había logrado formularlo bajo presión como dicen los arquitectos tienen que presentar mañana el proyecto en la casa y no lo tengo entonces pasan tres noches sin dormir y las sacan entonces parece que el cerebro ante el terror de no llegar al tema funciona mejor que nunca y después entonces es difícil evaluar eso porque es el inventor uno se lo pasa inventando es lindo es bello profesor agradecidísimo yo creo que para todos ha sido muy claro que está con la presentación gracias 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 gracias